Mi hermano baila conmigo El grito de los redimidos El gozo Si sientes que el te libero Este es el momento de bailar con Dios Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Me quedo sin palabras Cuando Jesucristo me salvo Ningún centavo me cobro Gratuitamente me la dio Yo me quedo sin palabras Grita conmigo si Cristo ya te salvo Grita, di un amén si Cristo ya te libero Baila conmigo si es tu redentor Ay, le, 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 le Grita conmigo si Cristo ya te salvo Grita, di un amén si Cristo ya te libero Ay, le, 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 le Me quedo sin palabras Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Baila conmigo si Ay, le, 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 le Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Me quedo sin palabras Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios de toda consumación Aleluya Chacha, chacha, chacha Baila Chacha Baila Baila Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras